La verdad es que hoy es un gran día, hoy es un gran día porque la Argentina empieza a sentir que el Estado le saca la pata de la cabeza al campo. Hoy es un gran día porque la eliminación de las retenciones a la carne, al trigo, al maíz, al girasol, la reducción de 5 puntos a la soja, no solamente significan un aliento a la inversión, sino en muchos casos un salvavidas para economías regionales que se sentían ahogadas. Es el caso en el sudeste de la cebolla y del trigo, pero es el caso de la vitivinicultura, de la manzana, de la pera, de un montón de regiones del país que sienten que el Estado los está ahogando. ¿Resultado de la reunión con Macri? La verdad es que la reunión fue muy buena, recorrimos todos los temas, se comprometió, entre otras cosas, a la reducción de las retenciones, que era un tema que los dos habíamos planteado en campaña. Así que hoy estoy feliz porque siento que el campo argentino, que es una de las turbinas del crecimiento de la Argentina, se puede poner de pie.